En el fútbol donde hacemos un repaso de todo el acontecer del Balompié Nacional e Internacional en esta ocasión nos encontramos con un personaje del fútbol dominicano ahora y ahora como directivo, presidente de los Sojuzados estamos hablando del señor Vladimir Peralta que estará compartiendo en esta sesión especial con nosotros solamente dedicada a Cibao en el día de hoy Buenas tardes Vladimir, bienvenido a Centro Deportes Buenas tardes Joel, realmente agradecido por estar por acá y realmente esperando llegar a las expectativas Todo eso es lo que se quiere, mira, comenzamos ayer acerca del convenio que firmó Cibao con el Ministerio de Deportes y también con el Ministerio de Educación para fomentar lo que es el fútbol en las escuelas y en las instituciones de creativa y deportiva dominicana Es importante para que esto se siga haciendo, hoy vemos la firma del convenio el Ministro de Deportes, el de Educación, el de Navarro, el de Javier Díaz y el presidente de Simón Fútbol Club, el ingeniero Manuel Estrella estaban en la firma del convenio ¿Qué te parece que el fútbol, los niños y esta firma? Bueno, realmente es algo que va a seguir impulsando nuestro fútbol, nuestro balompié dominicano que tanta falta le hace ese realce y realmente agradecido de toda la entidad y la persona que está incorporando cada vez más para que este deporte realmente sea el deporte rey de nuestro país vemos varias personalidades en el Naya en el Nefi también ahora de Medio Ambiente vemos al presidente de nuestra liga de fútbol el señor Peli de Desma y un sin número de personalidades entrelazando estos lazos importantes para nuestro futuro ya que la niñez tú que tienes una escuela sabes que es así es el eje fundamental del fútbol claro, correcto porque son las bases y si venimos fomentando las bases y haciendo las cosas bien desde el primer peldaño entonces podemos llegar a los altos niveles que se requieren ahora entonces con las imágenes del partido muchas personas ayer pensaban que era una goleada pero no señores yo también creo que fue perdimos uno por cero con ese dolor agregado debemos los capitales y la verdad es que con ese partido de ayer se marcó un mito un antes y un después la historia del fútbol nacional Plavimenta ¿tú crees que es la historia de nuestro país? de clubes nunca hemos tenido un partido tan importante nunca hemos tenido un partido tan importante fue un resultado que realmente nos alegró bastante a los mexicanos yo apuesto que sí y que por otro lado dejó un poco de sufrimiento a los mexicanos ya que ellos también esperaban habernos hecho una goleada pero realmente nuestros jugadores se pusieron vimos ahí como cada pelota repartida ellos la pelearon siempre y realmente les jugamos de tú a tú como uno dice que eso era lo que se andaba buscando y algo que me impresionó cayó ni que la lluvia incluso comenzó a llover y ni un alma se movió del estadio Cibajo todo el mundo se quedó ahí o sea que se está creando la cultura del fútbol y las personas que dicen que el balompié dominicano solamente lo hacen así que entrega ticos ahí estaban los entrega ticos multiplicados por mil cada uno digamos diez mil personas a toda su capacidad ahí en el estadio Cibajo remozado totalmente la verdad que cuando uno llegaba las luces el fanpage la festividad todo lo que había no se sentía como en Europa o fuera del país la organización de los partidos ¿qué te pareció esta remodelación del estadio Cibajo en su totalidad? correcto bueno eso fue algo impresionante realmente así como tú lo expresas ese ambiente futbolístico se vivió se vivió como se vive en cualquier país nosotros realmente estamos muy agradecidos porque no importa donde haya ocurrido esto en Cibajo en las capitales San Francisco donde quiera fue la fiesta del fútbol y la vivimos todos y todos ayeres todos fuimos Cibajo el FCA eso es todos fuimos de rana no importa el resultado sino la historia lo que se trascendió el FCA delante y el después yo digo que es una victoria del fútbol dominicano y también de la ciudad de San Santiago que como ven afectó sin ninguna novedad gracias a Dios todo ficou bien y así seguirá ya el próximo miércoles hemos convido mediante sacar buen resultado también allá en la ciudad de San Santiago ahora vamos aquí a hacer un breve conversatorio con el señor Blalín Esmeralda Blalín primeramente felicitarte por tu acudencia como presidente asesor del fútbol de Santo Domingo Este cuéntame que tal fue el proceso que te impidió a aspirar ya luego de ser dirigente del club Sienso bueno como ya venía diciendo siempre el fútbol necesitaba siempre de un pequeño bujocito allá en Santo Domingo Este yo pienso que cada entrenador cada profe como nos llamamos debemos tenerlo la mano y debemos dar esternarlo un lazo de amistad para que así nuestro fútbol pueda seguir creciendo y seguir desarrollándose ya lo hemos visto en las diferentes ramas especialmente con los niños más jóvenes tenemos torneos en escuelas torneos en los colegios entonces nosotros también tenemos que poner otro barito de arena no solamente en nuestra área como por ejemplo una persona que tenga un club no se puede limitar a eso sino también a tratar de hacer ese esfuerzo para masificar el fútbol vimos en tu gestión recién iniciada que ya está proporcionando carnet que es algo que faltaba en nuestro fútbol a cada jugador es algo sumamente importante ¿qué otra característica podemos encontrar en tu gestión? ¿cuáles son las admisiones al futuro? bueno gracias por señalarlo ese es uno de nuestras metas es identificar todos los jugadores con su repetivo carnet ya para los torneos sería más fácil identificarlo con sus edades ya todos registrados también registrados en nuestra federación y bueno nosotros tenemos un proyecto también que vamos a llegar indiscutiblemente a las escuelas y a los colegios para masificar porque no solamente nos va a limitar a los clubes y a los niños de la demandación sino también a esos niños que están en las escuelas